Se tiene registrado el regreso de varios paisanos, de varios habitantes de San Pedro Chornula, vecinos tanto de la cabecera municipal como de las 13 juntas auxiliares. En ese sentido, con el personal, con los colaboradores, con los funcionarios que me acompañan esta mañana, hemos implementado un plan emergente que nos permite garantizar que todos aquellos con nacionales, que todos aquellos migrantes que están regresando al suelo, a la tierra de San Pedro Chornula, se van a encontrar con un gobierno responsable y un gobierno que atienda sus necesidades de forma inmediata. En ese sentido, queremos anunciar y compartirles, por ejemplo, ustedes saben muy bien, que somos el único municipio de la zona metropolitana que cuenta con la Comisión de Migración. Esta comisión existe ya desde hace varios años, está presidida por Lucy Miramón. Pero además, desde el primer día de mi gobierno, en el organigrama del gobierno municipal, contamos con una dirección de atención a las familias de los migrantes.